¿Y yo que creía que habíamos terminado el entrenamiento? ¿Sabéis que no os podéis librar de mí? Me alegra salvar al entro. Es un honor, señor. Piso, Six está en línea. Os voy a conectar. Creía que acordamos que me quedaría en la academia. No sé, pero esto es importante. La NSA sospecha que hay armas químicas ocultas en el corazón de Las Vegas. El equipo de Logan realiza una misión en México. Algo se está cociendo allí y puede desplazarse al norte. El director adjunto de la NSA, Lorenz, supervisa la misión. Pero recuerda, la prioridad de Rainbow es proteger a los civiles. Caballeros, tenemos una situación delicada. Hemos seguido la pista a compuestos de armas, algunas químicas en la frontera mexicana. Siento interrumpir, pero no puedo acercaros más. Hablaremos cuando estén en tierra. Mike, ponte la máscara. Ya está. Hemos encontrado a nuestros terroristas. Sharon, ¿cómo es el objetivo? El Hawking tiene tres edificios, dos centros para ferias y un estadio. Vamos a ver los eventos programados para hoy. Cuando bajemos, despejad. Adelante. ¿Por qué no se ocupa la NSA de esto? Nuestro primer agente ha desaparecido, pero tenemos otro agente infiltrado. Su objetivo es confirmar que hay armas ocultas en el almacén de Cabrero. El suyo, actuar cuando lo confirme. Silenciadores. Será un agente. ¡Bisop! ¡Es aquí! Este lugar es enorme. No creo que Game pueda pagar algo así. Este lugar es enorme. No creo que Gain pueda pagar algo así. Este lugar es enorme. No creo que Gain pueda pagar algo así. Este lugar es enorme. No creo que Gain pueda pagar algo así. Bishop, ¿cuánto tiempo, Odin? Mucho. Veo que has cambiado. Quiero que conozcas al negociador, Teniente Monroe. Teniente. Los rehenes estaban inaugurando la nueva torre de comunicaciones. Un equipo revolucionario. Estados Unidos depende bastante de esta estación. Son hombres ambiciosos. Querrán negociar. Para ser sinceros, la negociación es una ardida. Yo llevo al equipo Alpha. Tú llevas a Bravo. Rodeamos el complejo y cuando ambos estén en posición, sacamos a los rehenes. Monroe los retendrá mientras nos preparamos. Veamos qué saben hacer tus chicos. Bien, a trabajar. Tenga cuidado, ¿vale? Lo tendré. Hay una pasarela de mantenimiento fuera que lleva a otro lado del bloqueo. Ve allí. El negociador no te prestará atención. Ve sin nadie. En silencio. Yo haré que Alpha suba al tejado. Este lugar es enorme. No creo que Gain pueda pagar algo así. Este lugar es enorme. No creo que Gain pueda pagar algo así. Este lugar es enorme. No creo que Gain pueda pagar algo así. Novak, impresionado. Podemos acabar con enemigos que se vuelven detrás de la gente. No creo que Gain pueda pagar algo así. No creo que Gain pueda pagar algo así. No creo que Gain pueda pagar algo así. ¿Has oído el de la mujer de la iglesia? ¿El del sacerdote francés? ¿Has oído eso? No. ¿Qué era eso? Amigo, estás muy nervioso. ¿El qué? Creí haber oído a... ¡Abrirme! 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 ¿El qué? Creí haber oído algo. ¡Abrirme! ¡Abrirme! ¡Abrirme, no puedo! Estoy en la zona. Lo presiento. Bien. Pero recuerda lo que te he dicho. Toda acción tiene consecuencias. No presientas las cosas. Piénsalas. Sí, ya lo sé. Lo recordaré. Obrirme a las especies. A ver, ¿quién le da ese tipo o piso? Impecable. Siempre se puede mejorar. Ha sido perfecto. Esto es un equipo. Confiad unos en otros. En la misión, somos una familia. Trabajamos juntos y nos protegemos. El resto no importa. ¿Me he salido? Sí, señor. ¿Ha quedado todo claro? ¿Cómo lo haces? Bien. Veo que Six tenía razón. Un equipo impresionante. Gracias, señor. Ya tenemos lo que necesitamos. ¿A qué esperamos? ¿A que no se pierda? En posición. Arriba. En posición. ¿Qué te parece? Podemos entrar. Las negociaciones continúan. Alfa irá por detrás. Bravo por delante. Esperaremos a que ambos estén en posición. Genial. Por fin. Visores. 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 Silencio ahora. Ni un disparo hasta que Alfa dé la orden. Vale. ¿Por qué no los eliminamos y ya está? Ordenes. Vamos rápido. ¡Deprisa! Acelulado. La puerta es una trampa. Ábrenos paso. Señor. Ya está. Adelante. Adelante. Permiso para disparar. Negativo. Espera, Alfa. Por eso estáis aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ahora tenéis la mejor mano. Tenéis una buena razón para estar cabreados. Y podéis quedar como los buenos de esta historia. Yo quiero que seáis los buenos. Los somos. Exacto. Permiso para disparar. Negativo. Espera, Alfa. Les estáis obligando a hacer cambios. Por eso estáis aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ahora tenéis la mejor mano. Tenéis una buena razón para estar cabreados. Y podéis quedar como los buenos de esta historia. Yo quiero que seáis los buenos. Los somos. Exacto. Pero si haces daño a esta historia, eso cambiará. Mierda. ¿Qué dispararon? Iba a disparar primero. ¿Qué? Abajo. Cuidado. ¡Mierda! 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 ¡Para palabra! Alfa en posición. Se acabó. Liberamos a los rehenes, pero Monroe está muerto. Hablaremos luego. Joder. No hemos terminado aquí. Hay tantos dirigiéndose a la torre. Vemos por detrás. Bravo por delante. Acámoslo bien. Ya vamos. Logan, abre bien los ojos. Supongo que me toca a mí. No te preocupes. Te cubrimos. No te preocupes. Te cubrimos. No te preocupes. Bote de humo. Allí. No puedo hacer nada. ¡GAY! ¡Mierda! Enemigo, enemigo. Tengo una guía de disparo. Vamos encima. ¡Mamigo! No puedo llegar a él. Aguanta, soldados. Yo me traería aquí y nadie va a dejarte. No te preocupes. No te preocupes. ¡No te preocupes. ¡No te preocupes! No te preocupes. Bisop, nos ocuparemos de Gabe. Hemos acabado. Hay que ayudarle. Contacto con el. En posición. La gran desagranada. ¿Habían apuntado los que llevamos? Bisop, estoy en el Teatro Elementos. Esto está lleno de enemigos. ¿Dónde estás? Estamos en el casino. Nos abriremos paso hacia el teatro. No puedo llegar yo solo a la sala de seguridad del teatro. Hay fuerte vigilancia. Tendréis que seguir solos desde ahora. Voy a humear a ver si encuentro algo sobre Álvarez. Gracias por la ayuda. Necesito una evaluación de riesgos. Habrá un minuto de confusión. Un minuto térmico. Branco brillará como las luces de un árbol de navidad. ¡Amenaza eliminada! ¡Deprisa! ¡Este lugar es enorme! No creo que Gabe pueda pagar algo así. ¡Este lugar es enorme! No creo que Gabe pueda pagar algo así. ¡Este lugar es enorme! No creo que Gabe pueda pagar algo así. ¡Este lugar es enorme! No creo que Gabe pueda pagar algo así. ¡Lista para explotar! Lista para explotar Hay agentes químicos en esos barriles Han hecho dos bombas, una química y la otra... ¿Eres la frontera? Sí Sharon, ¿a dónde ha ido la furgoneta? Está en un atasco, pero la seguimos Tenemos civiles aquí, pero no creo que se queden mucho tiempo No se queden, no se queden Pudimos parar la furgoneta Teníamos rehenes confirmados y tomé la decisión de salvarlos primero Es una situación de manual Acaban de morir cientos La decisión fue mía, no tuya Somos un equipo Sí, y yo el jefe de equipo Tenemos trabajo que hacer Sharon, ¿dónde está Miguel? Ha ido a la biblioteca pública, pero avanza despacio Parece que se reúne con sus coyotes Entendido ¿Quién puede hacer algo así? Eso es lo que vamos a averiguar Ah, bien Asegúrese de avisarme si siente cualquier cosa Problemas en la respiración, irritación en pulmones o en ojos Puede seguir adelante Ya pueden quitarse las máscaras, hemos terminado aquí Pudimos parar la furgoneta Teníamos rehenes confirmados y tomé la decisión de salvarlos primero Es una situación de manual Acaban de morir cientos La decisión fue mía, no tuya Somos un equipo Sí, y yo el jefe de equipo Tenemos trabajo que hacer Sharon, ¿dónde está Miguel? Ha ido a la biblioteca pública, pero avanza despacio Parece que se reúne con sus coyotes Entendido ¿Está controlado? Parece que sí ¿Cómo está todo dentro? Mal Necesito que tú y Danvers trabajéis en la tienda ¡Eh, Danvers! ¡Aquí! ¿A dónde va? ¿Está controlado? Parece que sí ¿Cómo está todo dentro? Mal Necesito que tú y Danvers trabajéis en la tienda ¡Eh, Danvers! ¡Aquí! ¿A dónde va? ¡Eh, se escapa! ¡Es Miguel! ¡Para! Sharon, Miguel lleva un traje de hazmat y huye hacia la zona residencial ¡Ah, sí, es como se sabía! ¡Vamos para allá! ¡Es Miguel! ¡Para! ¡Concentrad los disparos! ¡No deis a las casas! Sharon, danos imagen de Miguel No le pierdas Si se esconde, quiero saber dónde está Amigos, yo no he hecho nada ¿Por qué me perseguí? ¡Pira la maldita arma! ¡Pira la maldita arma! ¿Dónde está la segunda bomba? ¡Una vez más! 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 ¡Una vez más! ¿Dónde está la segunda bomba? ¿Dónde está la segunda bomba? No sé de qué me estáis hablando. Una vez más. ¿Dónde está la segunda bomba? Claro, hicisteis un gran trabajo al detener la primera, ¿verdad? Vaya dieta del equipo. Permiso para disparar. No metáis miedo. Permiso para disparar. Permiso para disparar. Habla. ¿Dónde está la segunda bomba? Mike, tienes permiso. Muy bien. Una vez más. ¿Dónde está la segunda bomba? Habla. ¿Dónde está la segunda bomba? Mike, tienes permiso. ¿Dónde está la segunda bomba? Mike, tienes permiso. El centro de convenciones va de camino hacia... Sharon, la segunda bomba va al centro de convenciones de Las Vegas. Avisaré a la NSA que tienen que bajarlos. ¿Y qué hacemos con él? ¿Y qué hacemos con él? ¿Y qué hacemos con él? No me importa. Ahora mi objetivo es su hermano. ¿Creéis que podéis cazar a Álvarez? Es si que sabe zafarse el hijo de putas como vosotros. ¿Qué crees que pensará cuando le diga que su hermanito le ha vendido? ¡Cabrón! Voy a volar de la café. 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 Se acabó. No había ejecutivo. Iba a por el arma. Acaban de morir cientos. ¿Sabemos cuántos han muerto? Eso. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Uno espera que alguien lo detenga. Se supone que nosotros lo teníamos que impedir. Oye, no somos superhéroes. Voy a volar de la café. ¿Por qué? ¡Usted no nos puede esperar. Gracias.